Bienvenidos a un nuevo video y si, si para los espectadores está siendo duro de creer el fallecimiento del compositor Diego Berti, imaginemos para sus familiares, quienes habrán tenido que recibir la peor llamada telefónica que alguien quisiera tener, ya que en la madrugada de este 5 de agosto, cerca a las 4 y 10 de la mañana, se confirmó el fallecimiento del actor Diego Berti, esto según el hospital Casimiro Ulloa. Los hermanos del cantante se acercaron al hospital para reconocer el cuerpo del actor. Por más que un reportero insistió en conseguir alguna declaración, todo fue en vano. Los hermanos caminaron directo al auto y en silencio, nos imaginamos pensando en esta terrible tragedia. ¿Realmente cómo ha sido la situación? ¿Nos puede comentar un poquito, por favor? Sabemos en el momento que están pasando, lo acompañamos en su dolor, pero también, o sea, sabe que es una persona muy querida por todo su público y queríamos saber de parte de ustedes, caballero, qué situación ha sido realmente. Se encontraba consumiendo licor, de repente con acompañantes, estuvo solo. Nos imaginamos que con muchas ganas de expresarse por lo sucedido, pero prefieren mantenerlo en completo privado, hasta conocer todos los detalles posibles de esta terrible tragedia. Lo único que dijeron brevemente es que todo ya está siendo investigado. No hay nada peor que ser despertado por la madrugada por una llamada que nunca nos imaginaríamos, una llamada que para los familiares habrá sido la peor de todas. Un abrazo, que tengan. Una linda semana. ¿Y tú, qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.